¿Qué fue de Sergio Andrade? Ahorita que hablábamos de Pati Chapoy, mira, el gran amigo. Oye, que me estaban contando... Ahorita que hablábamos del Trevi. Espérate, que me estaban contando a la semana pasada, lo voy a contar, pues porque, pues porque mi pecho no es bodega y porque sí. A mí me estaban platicando que lo que le costó más trabajo a Pati Chapoy del caso este Andrés Remer, ¿sabes qué fue? Que había una amistad. Ah, ok. O sea, Pati Chapoy era amiga de Andrés Remer. Es la segunda vez que a Pati Chapoy, al menos que sepamos, es muy cercana a un hombre que luego es acusado de cosas horrorosas contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que por eso es que Pati tardó mucho en abordar el tema. Eso es lo que a mí me contaron. Y aquí lo dejo en la mesa, con la pena. Pero no lo ha abordado, ¿o sí? ¿Eh? No lo tengo. En el Twitter. Bueno, pero en el programa no. Ah, no, en el programa no. Y entonces Sergio Andrade sigue siendo un personaje enigmático para muchos y sobre todo que han pasado los años y la gente desconoce ciertos datos que en lo personal me parece que nos dan un retrato de lo que puede estar sucediendo con él. Justo que hablábamos ahorita de cuando salen de prisión, ¿qué sucede? ¿Qué oportunidades se van? En el caso de él, prácticamente su carrera como compositor se acabó, a menos que use un seudónimo, ¿no? O sea, él podría usar un seudónimo que otra persona registre a través de otro nombre las canciones y que una de esas, algunas de las canciones que hemos escuchado y que han sido éxito sean de él. ¿Por qué digo esto? Porque era un hombre que musicalmente aportaba muchísimo a México en los setentas, en los ochentas y en los noventas, ¿no? Fue un hombre que dio muchas canciones exitosas desde las muy dulces que cantaba Cristal a las de, a estas canciones como aspiracionales de Yuri, ¿no? Etcétera, pasando por las polémicas de Gloria Trevi. Entonces, ahí hay una cosa. ¿Realmente ha dejado de componer y hemos dejado de escuchar canciones nuevas de Sergio Andrade? Esa es una duda razonable, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues quién sabe, en este medio, ¿de qué vive, no? ¿De qué vive? Hay medios que han reportado que él vive de sus rentas. O sea, porque, Pati Chapoy, digo Pati Chapoy, Gloria Trevi se queda en la calle, prácticamente, ¿no? Pero él no, él se queda con propiedades y, al parecer, esas propiedades le generan dinero mensualmente que provoca que pueda él vivir cómodamente, ¿no? O sea, vive bien, aparentemente vive bien. Y de las regalías también, porque sus canciones se han seguido cantando con versiones nuevas. Yuri canta canciones de Sergio Andrade como suavemente en discos de hace ocho años, ¿no? Y eso genera, ¿qué? Dinero. Entonces, él sigue cobrando por regalías, pero además, según dicen, de las rentas. Actualmente, a lo mejor no hemos caído en la cuenta, pero hoy ya es un adulto mayor. O sea, él ahorita... ¿Cuántos años tiene? 66. Ya se vacunaría. Él puede ya vacunarse porque ya están vacunando en Morelos, que se supone en el estado en el que vive. Entonces, en una de esas, pónganse alerta, capaz de que... Obre bocas, ¿quién lo va a conocer? Ay, con esos pelos, yo creo que sí, ¿no? Yo digo que está fácil de reconocer. Hace unos tres, cuatro años, intentó revivir una carrera de forma digital. Entonces, creó un canal de YouTube. Que es de donde salió esta foto. Esa foto. Creó un canal de YouTube. A mí me empezó a seguir en el Twitter producer. Un día me empezó a seguir y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me sigue? Y luego ya me dejó de seguir. Así como Verónica Castro hace cuenta. Me dejó de seguir. No tan rápido como un mes, yo creo, duro. Y este, pero me empezó a seguir. Total de que esas son algunas de las cosas que tal vez desconozcamos en este momento del buen Sergio Andrade. Que es uno de los personajes más polémicos. Y que si tú buscas, por ejemplo, en las tendencias, siempre te va a aparecer. O sea, la gente durante estos años lo han seguido poniendo en el buscador de qué fue de Sergio Andrade. Y esto es parte de lo que puede estar sucediendo con él. Igual pónganse alertas capaz de que se va y se vacuna. Ahí en Morelos. Seguramente, pues, ¿por qué no? Se tiene que vacunar, ¿no? Como todo mundo. Exactamente. Porque aparte él tiene algunas enfermedades que se le diagnosticaron dentro de prisión. Sí. Ajá. ¿Como cuáles? Pues hay una que se llama, ahí les digo, el síndrome, el síndrome de Barrilla. Barrilla. Ajá. Exactamente. Esa es una de las enfermedades que tiene. Y, o sea, es una persona, pues, como todos, ¿no? Con sus problemitas de salud y con sus detalles que arreglar a nivel médico. Y, pues, así la historia que, por supuesto, todo el mundo quiere saber que es de Sergio Andrade. Vámonos ahora. Sí. Ya, ¿verdad? Ya no me falta ni una. ¿No? Hay que decirles que no está hablando no porque me esté tirando a Lucas, sino porque tiene un problema en la garganta. Sí. Porque luego van a pensar que ya no me quiere hablar el producer. Me voy y se va el producer, pero nos vamos al canal de telenovelas, ¿vale? Nos vamos al canal de telenovelas. Angeli Goyer vuelve a ser Teresa. Ahorita se los digo. Además, cancelaron la serie Monarca y todo lo que ha sucedido alrededor de esta cancelación. Y mucho más. Acompáñenos a la segunda hora que va a estar increíble. Vámonos, producer. Vámonos, vámonos.